¿Qué otros ejemplos podrían ser? Digamos, viendo ya la cuenta de Pinterest o algún video de YouTube. No se escucha, pero bueno. Pues la municipal está retransmitiendo una actividad que tuvieron por los bomberos municipales. Entonces no sé si alguien me podría decir de los cuatro. ¿Qué creen ustedes que viene ahí? ¿Conectar? ¿Podría ser uno? Hay unos más específicos para conectar, pero no sé si alguien... ¿Transparencia? ¿Transparencia puede ser? Sí, podría ser. Pero hay uno más específico. Bueno, podría ser lo de publicidad nuevamente. Pinterest, podemos decir que es publicidad del municipio. Y ahí, pues, la actividad. Pero hay otro que, por ejemplo, se decía que era para recordar. Recordar las actividades, recordar cómo es el municipio. Entonces, pues, un ejemplo del video podría ser para recordar la actividad que se hizo con los bomberos municipales. Y, pues, culturas y costumbres de Patsunas para recordar también las características del municipio. Bueno, aquí también hablábamos del otro. No sé si alguien me puede decir más o menos cuáles de las cuatro características. No sé si alguien me puede decir más o menos cuáles de las cuatro características.